En 2006, después de haber llegado a la presidencia a través del fraude orquestado por el PRIAN, para legitimar su endeble triunfo, Felipe Calderón tomó una decisión que llenó de dolor y violencia a todo el país. En diciembre de ese año, declaró la guerra contra el narco, que provocó una de las épocas más trágicas y sanguinarias del país. En conjunto, PRI, PAN y PRD duplicaron en 2007 el presupuesto público destinado a la estrategia que convirtió a los estados en campos de batalla. Pero esta guerra solo era parte de una simulación, donde el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, mano derecha de Calderón, montaba operativos y arrestos espectaculares con las televisoras para engañar al pueblo y justificar su violencia desmedida, mientras que realmente se dedicaba a proteger al cártel y beneficiarse del tráfico de drogas, delitos por los cuales fue detenido y declarado culpable en Estados Unidos. Es un enemigo que no conoce límites. En esta falsa guerra, más de 300 mil mexicanas y mexicanos perdieron la vida, más de 60 mil están desaparecidos y 300 mil tuvieron que abandonar su hogar. Este es el verdadero rostro del PRIAN corrupto que quiere regresar. Con el gobierno de Morena, hay una estrategia para la construcción de paz con la que no se pone en peligro la vida de las y los mexicanos. No permitamos que regrese el PRIAN. Continuemos juntas y juntos por el camino de la transformación. Morena, la esperanza de México.